¿Por cuánto, por cuánto, hasta cuándo causaré dolor al Padre? Yo decidí no hacerlo más, y vuelvo, y vuelvo, otra vez vuelvo a ser el mismo. Y la luz brillante del Padre, cálidas manos, lágrimas de mi pastor. Y el amor que ninguno lo da, es lo que me dejó descansar. Su amor me permitió negarme y renunciar, y me dejo descansar. Gracia del Padre, amor del Señor, las lágrimas del pastor, quedarán en mi corazón. Solo ese amor que a mí me cambió, la gracia, lágrimas y el amor. Su amor me permitió negarme y renunciar, y me dejo descansar. La gracia del Padre, amor del Señor, las lágrimas del pastor, quedarán en mi corazón. Solo ese amor que a mí me cambió, la gracia, lágrimas y el amor. La gracia del Padre, amor del Señor, las lágrimas del Señor, las lágrimas del Señor.